Grupo Corporativo del Norte, somos la empresa más grande de medios de comunicación, marketing y publicidad de la región norte del país. En cuatro provincias se va a hacer la entrega a 100 unidades de salud en todo este fondo fronterizo. Es decir, ¿a los subcentros de salud podemos ir? Sí, lo que pasa es que ahora el Ministerio de Salud ha hecho otra categorización y ya no hay impuestos de salud ni subcentros de salud, sino todos se llaman centros de salud. ¿Es un ruido de hospitales o no? No esos son hospitales, sino que ya están tomando otra denominación, A, B y C, de acuerdo a la dura de su trabajo, al equipamiento y a la jornada laboral y a la prestación que sirven. ¿Esta entidad la hizo Plan Ecuador? Sí, la está haciendo Plan Ecuador, la entrega al Ministerio de Salud Pública con un criterio técnico del Ministerio. Son recursos del Estado que vinieron a través del Ministerio de Salud Pública para Plan Ecuador, que es el ejecutor de los recursos, en base a las necesidades que tenemos, es muy muy interesante. ¿Es la primera vez o siempre ustedes han estado trabajando en conjunto el Ministerio de Salud con Plan Ecuador? Bueno, Plan Ecuador había estado trabajando en la zona de frontera, sin embargo ahora ha habido una estrecha vinculación en lo que es la parte técnica y administrativa para poder hacer las adquisiciones de acuerdo a las necesidades integrales y al fortalecimiento que nosotros necesitamos hacer a todas las unidades de salud del cordón frontera. Diario El Norte, un medio impreso al alcance de todos.